¡Hola, niño! ¡Veo! Toma, toma, toma ¿Me vas a traer eso? Es pesadísimo, hijo Eres Hulk ¿Hulk? Hulk, sí, porque es muy fuerte De verdad es una caja bien pesada A ver Miércoles Miércoles, sí, porque pesa mucho ¿Y ahora qué hago con esta caja acá? ¡Hola! ¡Hola, Catalina! ¿Alguien va a subir por ahí? ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Oh, ya trepó, Emiliano! ¡Oiga! ¡Ubiga! ¡Ubiga! ¡Espérate! A ver, espérate Vamos a acercarlo más, ¿ya? Para que no... Ya, ahora sí Ya, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Subir o bajar? ¡Bajar! ¿Bajar? ¡Ay, salud, Catalina! ¡Salud! Ah, ya, pero Emiliano está bajando No se vayan a cruzar, ¿ah? Y ahora qué miércoles hago yo con esa caja Yo he visto a los hijos de otros padres, amigos míos Que les traen juguetitos, piedras, hojitas La caja del dron El control remoto del aire acondicionado Toma Gracias Gracias De nada Ahí está la foto, mira Mira, está papá Está Catalina Y está Emiliano No se vayan a cruzar